Hola chicos, soy Irene y vengo con el tercer capítulo de Undertale. Nos quedamos del espagueti de Papyrus para seguir con los puzzles, así que sigamos. Queda por aquí. Oh, 3, 2. ¿A acariciar? No sé si acariciarle más a este, no sé por qué, pero... ¿Por qué siempre esto me sale más? Voy a acariciarle un poquito, es que me da pena, porque... Ah, mierda, nunca más vuelo. Bueno, ya te dejo, ya te acaricé un rato. Vale, está ahí. Quería agradeceros también, aprovechando que estoy grabando. Ya tengo de mi handfic de Undertale, ya tengo subido el segundo capítulo, que os lo dejaré en la descripción. Pues sí, al menos el link de la lista, por si queréis leerlo. Aunque no sé. Ah, sí, la pared quita. También quiero deciros que en sí haré un poco de trampa, porque... Yo tenía, en la otra partida con la que en el primer capítulo os dije... Que había jugado, había hecho un gameplay de media hora, casi. Y al final no se grabó nada, por una cosa. En ese, yo en sí me... Seguí jugando. Y ya me he pasado el juego. Así que, lo siento si me sé las cosas. Pero sigo sin controlar bien esto, me queda bueno. Vale, ahora ya. Sí, perdóname. Así que, ya que yo ya me he pasado el juego, perdonadme si... Si me sé lo que va a pasar. También quiero probar una cosa. Que no sé si puedo pasar directamente al final pacifista sin hacer prima del final neutral. Aunque no sé. Era algo para mí... Bueno, le voy a decir que me lo comí. En serio. Cáspita. Nadie había disfrutado mi comida antes. De acuerdo. No sé. La solución era diferente. La solución era diferente. Y claro, el vago de mi hermano no está por ningún lado. Supongo que lo estoy... Lo que estoy diciendo es... No te preocupes, humano. Papyrus. Yo al gran papyrus resolveré este dilema. Ambos podemos proseguir. Mientras, no dudas en intentar hacer el pulo. Yo intentaré darte... No ayudarte la respuesta. No sé. No sé. Bueno, no lo se, esto es un truco para los que no hay jugo al juego, lo pulsas, si, y Ahora lo has resuelto, y lo has hecho sin mi ayuda, increíble, estoy impresionado, los puzzles te deben importar tanto como a mi, bueno, seguro que el siguiente puzzle te va a encantar, puede que hasta sea demasiado fácil para ti, nieh, 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 jejejejeje Si es nieh, jejejejeje, vale, ya casi pillo la risa de papá Sans, tu dices que me ayudas, pero bueno, no sé ya, ah si, esto me muero de la risa Oye, que ser humano, te va a encantar este puzzle, lo creó la gran doctora Apis, si Apis, no se como se pronuncia, perdóname, ¿Ves estas baldosas? No vestiré este productor, comenzará a cambiar de color, cada color tiene una función diferente, las baldosas rojas son y flanqueables, no puedes caminar por ellas, las baldosas amarillas son eléctricas, te destucarán, te destucarán, las baldosas verdes hacen son una alarma, si las pisas tendrás que luchar con tu monstruo, las baldosas naranjas tienen esencia de naranja, te hará oler delicioso, las baldosas azules son de agua, nada por ellas si quieres, pero si hueles a naranja, las pirañas te molderán, además si una baldosa azul está junta a una amarilla, el agua también te deslocutará, las baldosas púrpuras resbalan, te deshalan a la siguiente baldosa, sin embargo el jabón resbalaniza huele a limón, que no gusta las pirañas, púrpura y azul está bien, por ultimo las baldosas rosas no hacen nada, pisas todo lo que quieras, ¿que te parece? ¿parecido? ¿queda claro? pues si, porque aquí, mmm, bueno, es totalmente aleatorio, cuando tienes el introductor hará un puzzle, que nunca antes ha sido visto, ni siquiera yo sabré resolverlo, mi eje social, prepárate. Pobre papayros, me da algo, así el perrito, por eso me gusta acariciarlo, porque me acaricias mucho, el pobre culumbre es un sueño y tiene, y no sé, y tiene, y tiene inspiración para, oh, pero bien, se me llevó, eh, esto es así, ya es que, me he pasado, esta parte me la he pasado, en la partida que ya he terminado, eh, lo me voy a pasar aquí, y aparte, me lo he pasado también, porque en otro, en otro usuario que tengo en el ordenador, tengo otra partida, que es, con esa es de la que, estoy escribiendo la historia, voy a ir por aquí, del fanfic, y digamos, que vaya escribiendo cada vez que avanzo por ella, ahora mismo, este ya me lo he pasado con esa cuenta, así que, me lo sé. Me lo sé, 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 me Quien tonta despierta, está muy emocionado. Ah. Haces una obra de nieve y la arrojas para que el perro la atrape. Se aplasta en el piso. Recoge toda la nieve en el aire y la trae. Ahora está muy cansado. Descansa su cabeza en ti. Ah. Dejadme que estoy un poco... Ida. Sí, por favor. Vale. Vale. No te veo, ¿no? Aparecead. Sí, esto me hace gracia. En serio, que alguien me explique cómo va esa armadura. Ah, sí, este puzzle que... Ah, no. Aquí todavía no está el puzzle. Oh, sí. Sí. Este puzzle no sería de buena pinta. Humano, este es tu último reto. Y el más peligroso. Contempla el desafío de terror mortal. Cuando diga la palabra, cuando diga la palabra, se activará dispara, dispara, disparos de cañón, pinchos y cuchillos. Esto se moverá violentamente arriba y abajo. Solo quedará la menor posibilidad de historia. Está listo porque estoy a punto de hacerlo. Yo no sé por qué ponen a este perrito, pobrecito, aunque bueno, se supone que todo el juego se representa con eso. Y bien, ¿a qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy, voy a activarlo ya. Pues, a mí eso no, pero parece que esté muy activado. Bueno, este desafío parece quizá demasiado fácil para vencer al humano con él. Sí, no podemos usar este. Soy un esqueleto con principios. Mis puzzles son muy gustos. Y mis trampas están experimentamente consignadas. Pero este método es muy directo. No tiene clase. A paseo que se va. Fíjame que estoy un poco ira. Menos mal. ¿Qué están mirando? ¿Ha sido otra historia decisiva para papá y luz? Ni, ni, fe. Fe. Y, bienvenida a Snobby. Snobby. ¿Vale? Esto ahí. Voy a sacar el guante. Es que si lo dejo fuera, probablemente puede que lo use facularme y no quiero. Ahora sí. ¿Por qué compro mucho para curarme? Porque sé que voy a fallar en algunas y me van a... Y me van a hacer mucho, pero que mucho daño. Vale, esto. Bueno, voy a dar con... Monster Pit. Bueno. Está más cerca por ahí. Hey, tú también eres un niño, ¿verdad? Pero sé porque llevas una camisa a rayas. Ah, sí. La tradición que es cuando niños llevan camisas a rayas. Aquí es donde ven. Muy bien. Espero no perder ahora con papá y luz, porque... En la partida que yo jugaba... Papá y luz me pegó dos palizas y aquí le gané. Así que, no sé. Bueno, permíteme hablar de algunos sentimientos complejos. Sentimientos como... La alegría de encontrar a otro amante de la pasta. La admiración de la sabiduridad de otro para resolver purles. El deseo de que una persona guay y lista crea que tú eres guay. Esos sentimientos deben de ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Apenas puedo imaginar cómo debe ser sentirse de esa manera. Después de todo, yo soy muy genial. Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos. Te comparezco, humano solitario. No te preocupes. Ya no estarás solo. Nunca más. Yo, el coronavirus, seré tú. No, no, esto está mal. No puedo ser tu amigo. Eres un humano. Debo capturarte. Entonces, podré cumplir mis sueños de toda la vida. Poderoso, popular, prestigioso. Ese es Papyrus. Papyrus. El nuevo miembro de la guardia real. Estás coqueteando así que por fin revelas tus sentimientos. Bueno, soy un esqueleto de altos criterios. Puedo hacer espagueti. No tengo aire de entornos. Oh no, cumples con todos mis criterios. Supongo eso significa que tengo que salir contigo. Salgamos más tarde. ¿Qué? Perdona, así que no lucharás. Entonces, a ver que puedes comer a handa de ataque azul. Así. Eh, no me muevo. Me tengo que mover. Bueno, también lo puedo activar. Ah, bueno, ahora hasta que me ponga. Ah. Siguiente. Ahora tienes azul. Ese es mi ataque. Lo lamento. Me llamaban. Pues se llamaban. Ni ajejeje. Eh, piedad. No estoy pensando. Vale. ¿No? Eh. Ah. Venga, ¿verdad? Estaba. Está bien. Ah. Ya os dije que hasta papelos que es débil que digamos, comparado con Sans, me está pegando una galleta, bueno, soy muy mala, lo diré, lo admití al menos, bueno, he esquivado eso. ¿Por qué me he movido? Ah. Dejadme, ya os he dicho que soy muy mala. Aunque me pasa el juego. ¿Por qué me he movido? ¿Por qué me he movido? ¿Por qué me he movido? Ah. Oof. Ah. Oof. fallo mas tonto ya les dije que era mal no pero por que no viene ya el tanque especial raro porque siempre me como algún hueso bien he ganado y antes eso es mi ataque especial oye perro estupido para de molisquear ese hueso oye que estas haciendo mi ataque especial o bueno no me queda usar un ataque normal igual no se mierda si pero yo sigo fallando como si ah venga aguanta si eso no se me hace daño no Bueno, ufff, esta claro, no puedes detrotarme, así que esta temblando de miedo, por tanto Yo, el gran papá, el hijo de Togarte, Clementia, te perdonaré, humano. Ahora es tu oportunidad de hacer mi piedad. Bueno, más o menos gané. Bueno, es la primera vez que me lo paso la primera. Y es, niño, cojo. Si ni siquiera puedo tener a alguien tan débil como tú, un día iba a estar muy decepcionado conmigo. Nunca me uniré a la Guardia Real y mi cantidad de amigos se quedará ensancada. ¿Qué debería decir? Seamos amigos. ¿En serio quieres que seamos amigos? Bueno, supongo. Supongo que puedo hacer una contención por ti. Cáspita, ni siquiera hemos tenido una gita. Y ya estoy en la financiación. Esto me hace mucha gracia. Pues lo siento, papá y luz. ¿Quién diría que lo que necesitaba para hacer amigos era darles puzzles terribles y luego luchar? Me has enseñado mucho, humano. Por ello, te otorgo permiso para pasar por aquí. Y te daré direcciones hacia la superficie. Continúa adelante hasta llegar al fin de la cadena. Y cuando llegas a la capital, cruza la barrera. Entonces, es el sello mágico que nos mantiene atrapados a mí. Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir, excepto alguien con un alma poderosa. Como tú. Por eso el rey quiere un humano. Quiere abrir la barrera con poder de alma. Los monstruos podemos volver a la superficie. Oh, casi se me olvida, es cierto. Para llegar a la salida, debes pasar por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Bueno, eres un gran buenazo. Todo el mundo ama a ese tío. Estoy segura de que si te dice disculpe señor Redmoor por hoy en la casa, te guiará hasta la barrera del mismo. En fin, ya basta de hablar. Estaré en casa, siendo un amigo guay. No dudes en venir para tener esa cita. Y es que os dije, ¿Has ido volando? Bueno, haré la cita, porque se tiene que hacer, se supone. Publicatoriamente. Así que voy un momento a grabar y curarme. Y aquí lo dejamos la cita. Así que en el próximo capítulo haré la cita. Así que, adiós.